Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo sencillamente es para mostraros una pequeña reparación casera y sobre todo de bajo coste que se puede realizar o que he realizado mejor dicho en un aparato de cosmética, un aparato de calentamiento de cera. El mismo tenía un problema con uno de los dos termostatos que calientan cada uno de los baños de cera y era que el termostato tenía dañado internamente el potenciómetro. Esta es la placa de regulación de intensidad con el cableado de entrada y de salida, solamente lleva dos cables, ahora veremos el otro que sigue colocado en la máquina. Y el problema que tiene este potenciómetro es que tanto la parte de la resistencia la realiza mal, el potenciómetro internamente está gastado y la parte del interruptor de entrada y salida, esta parte de aquí, también está dañada. Esta siempre cortocircuitada. El interruptor siempre está dando paso y el potenciómetro no varía la resistencia. Por lo tanto, la placa estaba inutilizada y siempre estaba alimentando a máxima potencia el baño de cera. Lo he desmontado, he intentado localizar en la tienda un recambio de potenciómetro con interruptor. El potenciómetro es de 500K, he buscado potenciómetro con interruptor de 500K y el único que he encontrado más aproximado era de 47K. Por lo tanto, está muy alejado del valor que tenía que necesitar. Hubiera servido uno de una resistencia un poco mayor, de 500, pero lo dicho, no he localizado y tampoco no me aseguraban que lo pudieran conseguir en un breve plazo o que se pudiera conseguir. Entonces, una solución barata o casera he aplicado ha sido la de localizar en las tiendas de bazares chinos un regulador de intensidad luminosa, el típico que utilizaríamos para una casa, con el que regularíamos la intensidad de una lámpara o de cualquier luz que tuviéramos en casa. Lo que he hecho ha sido, bueno, el mismo me ha costado 4,95K, o sea que el precio está muy bien ajustado para poder realizar la reparación de forma económica. Ha dicho potenciómetro, le he eliminado la parte del embellecedor, que no lo va a utilizar, y lo que he hecho ha sido realizar sendos agujeros en el frontal de la caja. He desmontado el regulador, he sacado su carcasa metálica, he medido los agujeros, he realizado dos agujeros para colocar dos tornillos en el frontal, comprobando que la posición del potenciómetro del botón externo quedase visualmente aceptable, que quedase en una posición que quedase vistosa, que no cantara como que está mal colocado. Y por la parte interior, a ver si os lo puedo mostrar, subiremos un poquito la cámara, y ahora, pues por la parte interior ha quedado colocado el regulador de energía, con sus dos cableados de entrada y salida, lo mismo que tiene la otra placa de regulación de energía del otro termostato, tal como os comentaba, el que hemos visto, pues tenemos sus dos cableados de entrada y salida, tanto en uno como en el otro, y por lo tanto puede realizar perfectamente la función que tiene encomendada la placa, realizado esto con bajo coste, sin tener que andar rompiéndonos la cabeza, buscando repuestos, buscando una pieza que nos va a ser bastante complicada de encontrar, o enviando a la casa a reparar el aparato, que lo que harían sería sustituirnos la placa completa, con un coste mucho más elevado. El aparato regula el voltaje perfectamente, tal como lo hacía, y el mismo ha quedado solucionado, reparado, con un coste de reparación bastante bajo. Pues nada, son pequeñas soluciones que se pueden aplicar, que igual considero que os puede ser de ayuda o de idea, si alguno no se os había ocurrido, y nada, espero que para un caso similar, pues tampoco nos rompáis la cabeza, buscando sencillamente un regulador de intensidad luminosa, o un regulador de voltaje, porque de los que podemos encontrar en los bazares, por poco coste, podemos tener un recambio bastante adecuado. Pues nada, lo dicho de otras veces, un saludo, y que sigáis visitando la página web y los vídeos, repara tú mismo.